Cuando quiero sonreír, pienso solamente en tu voz y en la mafia del amor. En tu piel, en tu sabor, siempre yo permaneceré sin ti en la eternidad. Con la marea vendrá, con cada hora te irás en un caracol. En tu voz, pienso oír tu voz, la bella María de mi amor. Cuando estemos separados, en un sueño delicado. Si vuelvo de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Nada más nos puede separar, jamás pudiera olvidar tu risa angelical. Tus besos, tu calor, la bella María de mi amor. Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser la bella María de mi amor. Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!